Hola Apiscis, hoy es martes 6 de octubre de 2020 y las posiciones cósmicas serán sumamente irregulares durante este periodo en lo referido a influencia sobre tus acciones. Debes recordar que temas como estos no funcionan como una suerte de control remoto que pueda encenderse, apagarse o hacerte concretar cosas a su antojo. Son en realidad un conjunto de aspectos energéticos que pueden canalizar una que otra sensación dependiendo del momento, y eso es algo contra lo que verdaderamente puedes luchar en el caso de no sentirte satisfecho o satisfecha con ello. Entre los augurios más importantes para este ciclo se encuentra aprender a caminar a ciegas. Esto no porque debas colocarte una venda sobre los ojos o algo similar a ello, sino porque deberás reconocer maneras apropiadas para percibir adecuadamente lo que te rodea sin necesidad de saber sobre todo ello desde un principio. Momentos para descubrimientos y procesos de recuperación respecto a algunos temas del pasado estarán presentes. Muéstrate fuerte y decidido porque todo marchará adecuadísimamente para ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud la mejor cura para las enfermedades consiste en no permitir que éstas lleguen a tomar parte de tu día a día. Las dinámicas cósmicas en el cielo muestran este periodo como uno en el que probablemente comiences a descuidar de forma despreocupada algunos aspectos de tu salud con los que deberías tener un poquitín más de cuidado. El hecho de que hagas algo una vez y esto no tenga efectos secundarios en tu cuerpo no quiere decir que puedas transformarlo en un hábito y hacerlo todos los días para el resto de tu vida, ni muchísimo menos. Pero esto es en lo que se refiere principalmente a darte gustos como comer cierto postre alto en grasas o azúcares o beber uno de tus zumos deshidratados que suelen estar colmados de colorantes artificiales y endulzantes químicos nocivos pero que está delicioso. ¿Que de vez en cuando no pasa nada? Claro, por supuesto que no y además es hasta un premio, una cosa que verdaderamente te motiva a conseguirlo, ¿no? Pero como modo de vida pues ahí sí que hay inconvenientes. En cuanto al tema del trabajo imagina que tener grandes éxitos en tu vida profesional es como si fueses de pesca con lo referente a las oportunidades en ciertos momentos que puedes tomar algunas que no tendrán la magnitud que esperas en lo relacionado a cambios para tu vida y en otros instantes morderán el anzuelo algunas que serán sumamente difíciles de tomar pero que probablemente sí van a satisfacer tus deseos de crecimiento personal. Las dinámicas cósmicas muestran para este periodo el desarrollo de circunstancias favorables. El problema es que unas pueden tener resultados espectaculares mientras otras probablemente dejen mucho que desear. Acuérdate que un grano de arena siempre sumará el tamaño de una montaña. Tal vez no con la misma trascendencia que puedan tener grandes rocas pero definitivamente también tiene su nivel de relevancia y hay que dárselo. Para el tema económico financiero un tema debatido siempre ha sido la relación existente entre la felicidad y el dinero. Algunos lo ven como un medio para llegar a la plenitud que desean en la vida y otros pueden apreciarlo como si tenerlo fuese la tranquilidad encarnada. Durante este ciclo debes recordar que no debes apegarte a una cosa u otra si no es de tu deseo hacerlo. El dinero que tienes no existe con el propósito de satisfacer a nadie más que a ti mismo o a ti misma y eso es algo que debes aprender a reconocer. De hecho, emplealo con sabiduría para crear condiciones que te permitan llegar a través de la armonía que anhelas tener en tu vida. Utilízalo como una herramienta en lugar de tratarlo como si fuese solo un propósito y notarás como tienes un punto de vista mucho más claro sobre el mismo. De hecho, grandes momentos van a venir hacia ti así que disfrútalos. Y para el tema del amor, estar seguro o segura de algo no implica necesariamente que sea la única y absoluta verdad, ni mucho menos y menos en el amor que verdades hay pocas. Ten cuidado en este periodo porque las dinámicas planetarias muestran que algunos pensamientos contraproducentes y negativos pueden comenzar a acumularse en tu interior de forma bastante nefasta, principalmente porque todo en el entorno parecerá apoyar tus ideas infundadas. Miedos, dudas, incertidumbre... Las confusiones existen y nunca sabrás realmente lo que sucede en la mente o el corazón de tu pareja, a menos que estés dispuesto o dispuesta a tener una charla intensa, cordial y positiva al respecto. Lo importante es que te mantengas con una buena disposición porque probablemente tu pareja te va a estar diciendo la verdad, pero cuando a lo mejor te has hecho películas en tu mente que crees que son de una forma y te está contando la verdad, probablemente no le creas y es un método bastante curioso, pero es que es muy probable que tu pareja te esté diciendo la verdad. Entonces, enfocamos en el cariño, en la certeza, en esos valores básicos del amor, en esos valores básicos de la relación. Lo importante es que tengas esa buena disposición y que puedas cambiar tu opinión sobre cualquier tema del amor. Y cuando me refiero a dudas sobre la relación no me estoy refiriendo a terminar ni nada por el estilo, a lo mejor tiene que ver con los gustos del otro o vete tú a saber, pero la cuestión es que al final se haga de forma estable. Si estás soltero o soltera encontrarás el amor de tu vida, ya que la incertidumbre sobre cuándo sucederá será algo bastante presente en los tiempos venideros, pero sí puedes estar seguro o segura de que ocurrirá en un lugar que visites habitualmente, lo cual es un detalle muy interesante a tener en cuenta. Si estás en un país en el que no te puedes mover o no puedes ir a los lugares que habitualmente ibas antes, es un punto clave para tener una capacidad de entendimiento muy muy clara, muy aperturista acerca de internet, o sea que puedas estar conociendo a alguien a través de internet. En el tema energético, hoy tu nivel energético está un poquitín bajo. Los astros se encuentran un poco retraídos de los procesos que generalmente producen energías positivas para ti. Por ende estarás sintiendo los efectos de esto de una forma bastante densa, bastante negativa y tus ánimos tendrán altibajos contraproducentes en algunos momentos, así que ármate de paciencia. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que puede que no tengas motivos para explorar los aspectos personales de quienes te rodean, pero por algún motivo algunas personas sentirán que pueden hallar en ti una suerte de amigo o amiga que escucha sus problemas y le da consejos. Te mostrarás realmente animado o animada por ello y la verdad es que sea como sea, tanto si recibes un buen consejo como si eres tú el que tienes que darlo, eso va a revivificar muchísimo tu espíritu, te va a hacer sentir verdaderamente útil y conectado o conectada con la vida. En negativo, cuidado con mantener el ritmo con ciertos aspectos de tu día que te resultará casi imposible, esto debido a que probablemente tus determinaciones para conseguir grandes objetivos se encuentren un poquitín apagadas. Evita, sobre todo, forzarte demasiado para ello, ya que las presiones pueden llevar a malas decisiones. También ten cuidado con las debilidades del entorno que siempre serán aprovechadas por alguien para conseguir sus propósitos. Incluso tú debes tener un par de anécdotas respecto a ello, pero en este día debes ser extremadamente cauteloso o cautelosa, ya que si planeas volver a hacerlo o hacerlo de una forma diferente, algo puede no andar del todo bien y ahí podrías saturarte. En cuanto al tema de los estudiantes, asegúrate, y hoy a ciencia cierta, de que te encuentras estudiando para el examen adecuado. Sabes mucho sobre el tema que estés leyendo o estudiando o haciendo resúmenes, pero probablemente no estés al pendiente de las debilidades que tienes en otros actos. El balance siempre debe ser parte de los procesos, así que no lo olvides. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día encantador, muy alegre, fuerte, feliz, estable, la verdad es que te avienes muy muy bien. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fascinante, dichoso, con una conexión mental y dialéctica muy muy buena. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día genial, fuerte, estable, con una alegría, con un saber hacer, con un saber estar maravilloso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, pistis.